¿Qué tal, hermanos? Buenos días y buenas noches. Chistos, no estrellas que nos escuchen. Sean bienvenidos a meditar el Evangelio de hoy en familia. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Salmo 149 El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Evangelio de hoy, según San Mateo, capítulo 23, del 13 al 22. Dice así la palabra del Señor. Por lo tanto, hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes cierran a la gente el reino de los cielos. No entran ustedes ni dejan entrar a los que quieran hacerlo. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes recorren mar y tierra para ganar un pagano. Y cuando se ha convertido, lo transforman en un hijo del demonio. Mucho peor que ustedes. Hay de ustedes que son guías ciegos. Ustedes dicen, jurar por el templo no obliga, pero jurar por el tesoro del templo, sí. Torpes y ciegos, ¿qué vale más? ¿El oro mismo o el templo que hace del oro una cosa sagrada? Ustedes dicen, si alguno jura por el altar, no queda obligado. Pero si jura por las ofrendas puestas sobre el altar, queda obligado. Ciegos, ¿qué vale más? ¿Lo que se ofrece sobre el altar o el altar? ¿Qué hace santa la ofrenda? El que jura por el altar, jura por el altar, y por lo que se pone sobre él. El que jura por el templo, jura por él, y por Dios que habita en el templo. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.